La producción láctea en caprinos no es muy utilizada por parte de los ganaderos por su baja obtención de leche, sin embargo, sus propiedades y el valor económico es mucho más significativa que la de otros lactantes. El primer paso fundamental para elevar los picos productivos de su finca recae en la genética de las hembras. Es por eso que nuestra entrevistada sugiere dos razas que pueden alcanzar mayores cantidades de leche. Este número está entre los 1.5 y los 4 litros diarios, dependiendo de la curva de lactancia en la que se encuentre la hembra. Un aspecto muy importante en nuestra finca es la genética, los animales que tengamos para nuestra producción de leche. Hoy en día las razas más seleccionadas y más utilizadas son las razas Zanen y Alpino, Alpino francés, americano, que cuentan con las características para obtener un producto de excelente calidad física como química. Las instalaciones en donde están ubicados los animales deben estar preparadas para evitar la entrada de fuertes corrientes de aire o lluvias, debido a que los caprinos son extremadamente sensibles a estos aspectos climáticos. No obstante, permita el ingreso de una mínima ventilación para evitar la acumulación de gases perjudiciales tales como el metano. Como tercer aspecto importante está el plan sanitario de la finca. Es muy importante realizar periódicamente coprológicos, desparasitaciones, también es importante realizar el test de famacha para poder evaluar el estado sanitario de cada animal. Sea riguroso con el plan sanitario ya que de esto dependerá la cantidad de litros en producción. Las cabras que estén enfermas o en malas condiciones perderán el apetito y no producirán de manera esperada. En temas alimenticios, estos rumiantes tendrán que llevar una dieta equilibrada, con diferentes leguminosas y gramíneas altas en proteína y carbohidratos que permitirán la nutrición del producto final. La dieta de los caprinos para obtener una excelente calidad en la leche debe ir acompañada de una combinación entre gramíneas y leguminosas. Leguminosas como alfalfa, avena, maíz o gramíneas como raygras, quicuyo, para lograr un equilibrio a nivel nutricional para nuestros animales. También se pueden adicionar sales o concentrado para cubrir esos requerimientos de nuestros animales. Nuestra entrevistada recomienda dos ordeños con un intervalo de reposo de ocho horas aproximadas. En cada uno de ellos lleve a cabo una correcta limpieza para evitar la contaminación de la ubre y la leche recolectada. Además, tenga un espacio libre de ruidos y distracciones para evitar que la hembra se estrese y pueda lactar de manera rápida. Es importante implementar una excelente rutina de ordeño, realizar un correcto despunte, un presellado y sellado de los pezones para evitar que agentes patógenos ingresen a la ubre de nuestros animales. Además, que implementemos buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas veterinarias y buenas prácticas ganaderas para lograr que nuestro producto tenga las condiciones óptimas para el consumo humano. Con aspectos fundamentales como la sanidad, el alimento y el confort que el animal obtenga, podrá conseguir un alimento rico en minerales tales como el sodio, magnesio y potasio. Este actualmente tiene un valor comercial desde los 3.500 hasta los 8.000 pesos y es recomendado para consumo humano de personas con problemas respiratorios como el asma y otras enfermedades. La leche de cabra tiene propiedades muy importantes a nivel nutricional. Sus partículas de grasa y de proteína son muy pequeñas, por lo tanto las enzimas tienen mayor facilidad para digerirlas. Para personas que tienen problemas con la lactosa, la leche de cabra se caracteriza por tener un porcentaje menor de lactosa, lo cual se recomienda mucho para este tipo de personas. Es importante empezar a dejar un poco la producción artesanal de caprinos y empezar a hacer de esta producción una producción especializada. Opte por un control minucioso de las actividades que realizan sus animales. El registro le brindará un seguimiento específico de cada hembra para así evitar problemas de confusión o pérdidas en la producción. Asimismo, el enfriamiento de la leche luego de los ordeños debe ser de 3 o 4 grados centígrados debido a que estas temperaturas evitan el crecimiento de entes patógenos que contaminen el producto.